Hola, yo soy Mariana Rivera, directora del cortometraje Flores de la Llanura, que participó en el Festival Contra el Silencio Todas las Voces en el año 2022. ¿Qué significa para ti haber participado en la edición 12 del Festival Contra el Silencio Todas las Voces? El festival tiene una larga trayectoria. Siempre ha significado un espacio congruente, como con el espíritu social de denuncia, de participación cinematográfica. Entonces creo que es un festival que al menos para el tipo de películas que a mí me gusta o el tipo de películas con las que me siento identificada, pues es un espacio en el que encuentro afinidad con los públicos, con la gente que organiza el festival y pues como con esta ventana de exhibición que ayuda de algún modo a generar redes, a construir comunidades a través del cine. Y bueno, pues para mí fue muy importante en ese sentido, ¿no? Como en poder tener la oportunidad de presentar nuestra película a públicos que sabíamos que de algún modo iba a resonar o a sentirse apelado por el discurso y la narrativa del documental. Fue como una experiencia pues muy importante en el mundo al menos del documental aquí en México. Creo que Contra el Silencio pues nos brinda esa oportunidad de diálogo y de encontrarnos con otras películas pues afines a nuestro espíritu. ¿De qué manera participar en este festival impactó tu carrera profesional o tu desarrollo como cineasta? Para mí o lo que rescato, lo que me parece que el festival nos ha brindado como equipo de trabajo, pues ha sido la oportunidad de que la película también sea vista en muchos otros lugares donde creímos que pues sería muy difícil llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos recibido correos de algunos espacios culturales donde se ha programado la película, pues agradeciéndonos o haciéndonos un comentario de que la película pues les había movido mucho, que les había gustado. Entonces, por recibir así como mensajes de lugares diferentes a la Ciudad de México, de espacios culturales donde sabemos que las películas fueron exhibidas a públicos que quizá no hubieran tenido acceso a este contenido de otra forma, pues fue muy revelador y también muy motivante para nosotros saber que hemos sido vistos en otras pantallas del país y que esta historia ha llegado a públicos muy diversos y eso creo que ha sido de las cosas más enriquecedoras que ha ofrecido el festival. ¿Cuáles fueron los retos que tuviste como mujer cineasta al momento de realizar tu documental? Creo que los retos en cuanto a la película en particular, pues creo que no serían en un sentido como técnico o de realización puntual, sino quizá la dificultad que a veces implica hablar de temas pues tan delicados o tan sensibles como en este caso el feminicidio y hablar de un tema pues que toca a una comunidad donde todos se conocen, que iba a ser una historia que iba a salir a la luz y que pues finalmente pues habla también de una posición política, ¿no? Frente al quehacer de las mujeres y en particular de estas mujeres que están haciendo una denuncia, pero no una denuncia como desde el lado punitivo, amarillista, sino una denuncia apelando pues más a su propia poesía, a su propio trabajo y quizá el desafío era cómo contar una historia triste, pero sin enfocarnos solo en el dolor, ¿no? Sino en la fuerza que estas mujeres le imprimen a su forma de ejercer su duelo y también de hacer memoria, ¿no? Entonces quizá el desafío para hacer la película fue más pensar en esa posibilidad narrativa, ¿no? Más que los desafíos técnicos o cuestiones más del terreno, del espacio, ¿no? Creo que el desafío fue más buscar o encontrar esa forma estética, esa forma pues poética, ¿no? De enlazar una historia dolorosa, pero también una historia de resiliencia, de amor, ¿no? De compromiso que ellas expresan en esta película. ¿Qué te gustaría decirle a otros realizadores y al público en general sobre el Festival Contra el Silencio Todas las Voces? Que se acerquen a conocer la historia, la trayectoria de las secciones que también son muy interesantes que tiene el festival, que pues es una oportunidad de entablar diálogos, que no solamente pues es ir a ver películas, sino también platicar, dialogar, conversar, crear estos espacios de diálogo y de reflexión, pero también pues como de generar comunidad. Pues que siempre ha sido creo que un espacio que cobija con cariño las películas, que les da la atención que merecen en tanto a las problemáticas, ¿no? Pero también en torno al quehacer cinematográfico. Entonces pues creo que es uno de los festivales que pues que ponderan estas dos aristas que creo que son interesantes o importantes y que nos aportan pues esa posibilidad de generar sintonía también con otras historias, ¿no? De ver que las películas conviven, aunque hablen de cosas distintas o que estén grabadas en territorios quizá muy diferentes, pero que esta línea curatorial que va enlazando, pues no sé, pueblos originarios, luchas, resistencias, ¿no? O las disidencias. Entonces creo que pues es un festival que se enfoca en estas otras miradas, en otras formas de escucha u otras formas de contar historias que no son necesariamente las del cine hegemónico. Entonces creo que es una ventana para ver películas diferentes con miradas distintas y pues que ponen un acento especial en lo social y en lo político. ¡Gracias!